Bueno, nosotros tenemos una cuenta de unos 165.000 dispositivos que varían en su diseño. Solamente estamos entregando tablets en particular este año para primero de escuela y se utilizan durante primero y segundo de escuela esos dispositivos. Y después ya cambiamos la matriz de dispositivos completamente solo a laptops, que eso es una novedad de este año. Y en tercero de escuela estaremos entregando laptops y después se le recambiará nuevamente a laptops. Antes no era así, se entregaban tablets de nuevo. En séptimo, y después para bachillerato tenemos toda la iniciativa de los pilotos de entrega de dispositivos más la iniciativa de programación para unos 10.000 estudiantes. ¿La reforma educativa implicó que se tengan que hacer estos cambios y no dar tablets y pasar a laptops? Bueno, en realidad la transformación curricular, la transformación educativa para nosotros siempre es un dato muy relevante. Nosotros como centro de innovación con tecnologías al servicio de las políticas educativas, lo que estamos permanentemente mirando es cómo se va transformando el sistema para poder ofrecer las mejores soluciones aplicadas a esos objetivos que tiene el sistema educativo. Entonces, sin duda que, por ejemplo, se haya incluido pensamiento computacional dentro de la transformación curricular, para nosotros es una noticia no solamente excelente, sino que además nos desafía en tener más y mejores instancias de formación. ¡Gracias!